Preciosas, un beso para todos ustedes A ver Denle la bienvenida por favor a Alex Poncho Héctor Rodrigo Dani Es un honor para nosotros Mi nombre es Juan Ramón Palacios Griselda Salina Y Liz Villarreal Comenzamos, pues este programa especial Monterrey tenía muchas ganas de verlos De que estuvieran aquí nuevamente con nosotros Después de su primera presentación Aquí que fue en la almohada de oro Qué bueno que regresan Y nos da mucho gusto estar aquí Hoy vamos a platicar de todo Pasado, presente Futuro de Mercurio Todo, 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 todo Va a haber preguntas con ustedes Va a haber canciones Va a haber de todo Así que vamos a ir a un pequeño corte antes de arrancar Así que les pido que No se duerman y sigan viendo Desvelado Pues ya estamos listos en Desvelados Gracias a todos los clubes de fans que vinieron Nos da mucho gusto estar Que estén aquí con nosotros A todos ellos Qué bueno que vinieron Vamos a platicar con Mercurio ¿Qué les parece? Venga pues Bueno, comenzando ¿Por dónde arrancamos? Vamos a empezar Desde el mero, 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 mero principio ¿Quién conoció primero a quién? ¿Cómo nació la idea de Mercurio? Luego De ahí arrancamos Venga ¿Quién quiere empezar? Bueno Bueno, todo empezó De cinco chavos De nosotros cuatro Y Andrés Rodrigo no estaba Todo empezó de un sueño De algo que nos gustaba mucho Cantar y bailar Poncho conocía a Héctor De la escuela De la escuela Sí estudiaba Héctor Alex y yo Nos conocíamos Porque vivimos cerca Y bueno En una En una fiesta Nos conocíamos Porque jugábamos fútbol Y todo el rollo juntos Y en una fiesta Decidimos que Que lo que nos gustaba Era cantar y bailar Estar con toda esta gente Tan bonita Y llegamos con el Manager Toño Berumen El cual nos Nos ayudó muchísimo A emprender esta aventura Toño Poncho ya lo conocía De sus Primo De sus Sobrinos De sus sobrinos Entonces pues ya Nos fue un poco más fácil Conectarnos Le gustó mucho la idea Le gustó mucho la frescura Que traía Mercurio Y bueno De ahí empezó Después vino el cambio Ya un año y medio Después vino el cambio De De Andrés por Rodrigo A Rodrigo yo lo conocía Desde hace Como unos cinco años Trabajamos juntos Hicimos comerciales Estuvimos preparando Una novela Y bueno pues Decidimos llamarlo Le dimos a Toño Una lista De nuestros amigos Hizo casting Con esos amigos Y el que quedó Fue Rodrigo Y bueno pues Estamos muy contentos De estar en este programa Desvelados Muchísimas gracias Por hacernos este Tipo de eventos Muchísimas gracias A toda la gente Que vino Muchísimas gracias A todas las mujeres Bueno Ahora Estamos con Rodrigo Este Rodrigo Platícanos un poquito Qué tan difícil Fue la preparación Qué tanto tiempo Te tardaste Para Para Integrarte A lo que es Mercurio Y sobre todo Adaptarte A todo lo pesado Que es estar En esta carrera Bueno Primero Hice el casting Ya había Quedé A la semana De que hice el casting Ya había firmado Ya estábamos En el disco Grabando el disco En Miami Luego regresamos A México Y fue cuando ya Empezó Más que nada Todo duro Que era Aprenderme Todo lo del viejo disco Porque todo el nuevo disco Pues ya lo hacíamos juntos ¿No? Y para todo el viejo disco Pues ellos me echaron Mucho a la mano Me llevaron demasiado A veces me iba a casa De Dani De Héctor De Poncho De Alex A repasar las coreografías Las canciones Todo Y este Me apoyaron O sea demasiado ¿No? De ahí fue cuando Nos empezamos a juntar más Y digo Esto es una carrera En la que estás viviendo Con ellos Con tu familia Realmente Porque los ves más Que a tu familia Entonces estar durmiendo En los mismos hoteles Y todo No estoy diciendo Que te tengas que adaptar A fuerzas ¿No? Pero Gracias a Dios Nos adaptamos Muy rápido Muy padre Y Se vio más O sea con todo Y que tenemos que estar Viviendo juntos Pues fue todavía más rápido Que si me tuviera tenido que adaptar Que realmente me tuve que adaptar Yo a ellos Porque ellos ya estaban Formados y todo Aunque ya conocí a Dani Y a Alex Pues tenía que adaptarme Ya al trabajo A estar en gira Y todo eso Y fue todo muy rápido Son muchos chavos Muy buena onda Y este Y ya somos como hermanos ¿No? Perfecto Ha de ser muy padre Después de tanto luchar Escuchar por primera vez Tu canción en el radio Quiero que me digan todos Donde estaban Y que estaban haciendo Cuando escucharon el radio Por primera vez Enamoradísimos Estábamos Gracias Estábamos en el periférico Todos Estábamos de promoción Allá en México De radio Íbamos de una estación Íbamos a una estación Y en eso Empezamos a ir En el radio Enamoradísimo Paramos la camioneta Así en medio de la calle Nos bajamos los cinco Y nos pusimos a bailar Allá en media calle Fue algo increíble La gente se nos quedaba viendo Así como diciendo A estos cuates ¿Qué les pasa? ¿No? Pero fue padrísimo Y estuvimos ahí Toda la canción En medio del periférico Nos tocaron el claxon Nos dijeron Todo lo que te puedas imaginar Pero valió la pena Fue algo padrísimo Y hablando de bailar ¿Quién les puso Las coreografías Del primer disco? Nos las puso Un cuate Que se llama Luis Roberto Él es el coreógrafo Bueno Lo fue de muchos años De Yuri Estuvo él Bastantes años Trabajando con Yuri Y él nos puso Las del disco pasado Y las de este disco Y pues le tenemos Mucha confianza Además Nosotros ahorita Hicimos así Como que un cambio De imagen Y él nos ayudó Bastante Él nos trata De conseguir la ropa Y todo Es como coreógrafo Como amigo Y como Una persona Que te sabe vestir Súper bien Y sabe de la moda Muchísimo Y te pone Un vestuario Muy bueno Entonces le tenemos Mucha confianza Y pues Él es Perfecto Muy bien Ahorita vamos a platicar De Ahí vienen De qué De que Alex Se quebró la pata Ahorita nos va a contar Que trae la pata rota Y de muchas cosas más Y una niña Y una niña del público Le va a venir A firmar el yeso Alex Ya está Así que Vamos a ir a un video Así que por favor No te duermas Y sigue viendo Planeta de metal De mercurio 5HG ¿Quién más? Explota corazón 13 años Club oficial Simplemente Mercurio Y a todos los demás Por venir Gracias A ver Cuéntenos un poquito Ya nos contaron Cómo surgió la idea Ustedes querían cantar Tener un grupo Fueron con la persona indicada Que fue en este caso Toño Berumen ¿Cómo sintieron La reacción de la gente Sus primeras rocolas La primera almohada de oro Que fue su primera presentación En Monterrey ¿Cómo sintieron Si estaban preparados Para la respuesta De toda esta gente? O sea ¿Ya sabían Que iba a pasar algo así? Guau Bueno Yo creo que No estábamos Estábamos muy contentos De Pues bueno De que ya teníamos Nuestra primera producción Nuestro primer disco Y uno de los primeros lugares Que visitamos Precisamente Fue aquí Monterrey Y pues bueno Tuvimos una aceptación Increíble Cuando estuvimos Yo me acuerdo En el premio De la almohada de oro No lo podíamos creer La respuesta De todo el público Y pues bueno Algo que dijimos Desde el principio Y Algo que dijimos Desde el principio Y lo seguiremos diciendo Es que Mercurio es de Monterrey Y Monterrey Está en el corazón De todos los mercurios Me estaba diciendo Dani Que todavía se acuerda Del golpe De la espalda De la alberca Que lo soltaste ¿Te acuerdas? Todavía se acuerda Este Ya estaban De alguna manera Se sentían Que iban a tener este éxito ¿Estabas preparado ¿Estabas preparado para esto? Nunca Nunca Estabas preparado ¿No? Yo creo que El éxito El éxito Te lo da La gente Yo no creo Estar preparado Nunca Para Para lo que viene ¿No? Lo estamos aceptando Bastante bien Porque Como sabes tú Estamos muy pegados A nuestras familias Somos O sea Somos hijos de familia Todavía Vivimos en nuestras casas Gracias Y pues seguimos Nuestra familia Nos pone en el sol En el momento De que algo está mal Entonces Pues el éxito Si nos cayó rápido Pero gracias a Dios Lo hemos tomado Bastante bien Y bueno pues Pensamos estar así Siempre Yo creo que La sencillez Es la base De todo ¿No? En esto En esta carrera O en la que hagas